hola mi nombre es carmen lozano y hoy os traigo algo realmente muy especial algo que no había hecho nunca pero siempre hasta aquí dando vueltas es una enorme increíble como dicen los ingleses y los americanos exchange my cover total o sea una transformación total de una mesita de años 60 años 50 a una auténtica mueble joya no es difícil es un poquito de paciencia y a esta preciosa joyita ya tiene nombre se llama lillibet porque se llama lillibet porque cuando termine de hacerla completamente sólo está a un detalle son sus tiradores eso lo enseñaré en el resultado final que son extremadamente divinos yo pensé digo que sólo puede tener nombre de alguien realmente muy especial y bueno siempre me ha gustado mucho el nombre de lillibet ya tenía una mesita con el nombre de lillibet y como ese nombre tan bonito ha aparecido últimamente mucho en las redes pues yo creo que esta preciosa joyita no merece otro nombre disfrutarla pasarlo bastante bien puede ser un poquito laborioso pero realmente merece la pena si os gustan las cosas que hago suscribiros estaré encantadísima de poder dedicar todo el tiempo que me pidáis comentarios dudas hacia abajo podéis ponerme lo que queráis darle siempre un like a la campanita donde ponga todas y recibiréis todos mis vídeos puntualmente cada vez que yo los edite sin más nada tened muy buen día y ya sabéis si os gustan mis dos cositas suscribiros un saludo un saludo y Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué es lo que he hecho? Pues he ido recortando todo y cada uno de sus dibujos. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a colocar donde se me había caído. Vale, voy a bajar la mesita y seguimos. Ya tengo la mesa situada y voy a bajar un poquito. Así. Muy bien. Vale, he pegado aquí un poquito para que no se me caiga el papel. Y vamos a seguir utilizando látex y pegándolo poquito a poco. Desde abajo y desde arriba. Y así hasta que lo pongamos completamente. Seguimos. Bueno, ahora ya tengo la parte de arriba. Mirad. Y qué cosa más linda. Y ahora lo que voy a hacer, la parte lateral. Y lo primero es darle un punto para que se me quede y no se me mueva. Porque ya localicé exactamente el sitio donde lo quiero. ¿Y cómo es eso? Buscando entre los recovecos. ¿Y si hace falta? ¿Recortar algo? ¿Se recorta? ¡Empezamos! Fijaros cómo lo estoy pegando. Estoy dando pequeños puntecitos, así puntilleando, como lo digo yo. Y lo que voy a hacer es asegurarme de que todo está en su sitio y de que no interrumpe absolutamente ninguna de las flores o hojas de arriba. ¿Ok? Así que, sin pausa y sin dilación. Eso es. Muy bien. Va a quedar realmente bonito, bonito, bonito. Eso es. Vamos a romperlo un poquito aquí. Un poquito aquí. Para que se vea esto de aquí. Así. Y esto lo vamos a seguir hasta el borde. Echamos un poquito debajo, que no tenía. Y así. Y ahora mirad. Recoveco por detrás. Eso es. Y esto que está aquí, vamos a dejar que seque muy bien. Pero muy, muy bien. ¿Por qué? Porque hay que recortarlo. Y hasta que no esté totalmente seco, no se puede cortar. Así que esperaremos un poquito. Venga. Estoy esperando que seque aquella parte. ¿Os acordáis, verdad? Bueno. Pues ahora vamos a poner esto aquí. Y resulta que aquí tengo un escalón. ¿Cómo lo voy a hacer? Magia. Lo primero, hacemos lo mismo de antes. Aseguramos. Aquí. Bien asegurado. Eso es. Y ahora vamos a pegar, pero con unos secos. Con un pincel seco. Porque este papel destiña un poquito. Yo recuerdo que el blanco se va a ver mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es asegurarnos de que está totalmente pegadito aquí. Y como ya lo tenemos fijado, ya no se nos mueve. Ahora podemos trabajar con toda la tranquilidad del mundo. Así que vamos a pegar todo este cajón hasta aquí. Y este poquito también lo vamos a pegar. Todo aquí también lo vamos a pegar. Y cuando ya esté seco, recortaremos para poder esta banda del centro pegarla adentro. Pero primero ya que está seco, es como de cortarlo y luego pegarlo. ¿Ok? Y ya está seco. Fijaros que estoy dando pequeños punteados. Porque aquí dentro se remete un poquito el cajón. Y yo no quiero que pierda ese poquito de lateral. Así que lo que voy a hacer es, voy a remeterlo suavecito. Y ahora vamos a pegar aquí. Os recuerdo, cuando esté seco, cortaremos por la línea del cajón interior. Pero tiene que ser con un cote muy finito. Y ahora, la parte de arriba. Solamente vamos a dar en la zona del cajón superior. Eso es. Y vamos a intentar estirar un poquito el papel. Porque os recuerdo que el papel, cuando recibe humedad, se estira. Eso. Así. y ahora vamos a pegar ese pequeño lateral, pero solamente aquí, eso, solamente en la zona del lateral de la mesita, ese lo vamos a dejar ahí, ese lo vamos a dejar a hueco y aquí nos lo traemos para atrás, eso es, que también me dejan las zonas del lateral, que se quedan muy feos las zonas de los laterales si no se hacen, y lo bonito es que esté todo decorado, ¿vale? y ya está todo hecho, ¿y por qué tengo esta plantilla aquí? os voy a enseñar, la voy a dar a la vuelta, y mira, ya tengo hecha una parte, esto está en relieve, y lo hemos hecho con una pasta, con esta pasta, es realmente buenísima, me encanta, así que vamos a dejar secar muy bien estas zonas y vamos a empezar con la otra ya lo tengo centralizado, porque tiene que ser siempre de centro hacia los laterales, es la mejor forma de que salga lo más cuadrado posible con lo que son las medidas rectas de la mesita así que sin más dilación, cierro el látex, he hecho el pincelito antes, vamos a limpiarlo un poquito si me vierais el delantar, mira, fijaros, un segundito, un segundito, fijaros en mi delantar, mira ya más de una me han dicho que lo enmarque, y lo mismo algún día lo enmarcaré bueno, volvemos a fijar un poquito más la imagen, a ver si me deja, no me deja, por favor ah, que es al revés, mira yo, que lista bueno, empezamos, vamos a hacerlo de una manera súper fácil aquí dentro, tengo un pequeño problema, eso lo dejaré para el final ¿por qué? porque va a ser lo más difícil de hacer, y será cuando pueda quitar los cajones he cogido una tarjeta vieja, ¿vale? esta no sirve, esta es de una seguradora y lo que vamos a hacer es coger una cantidad más o menos como así y ahora nos venimos aquí, a la parte alta, ¿por qué? porque es más fácil empezar desde arriba que no desde abajo, muy importante estos que son los laterales no se van a hacer y antes de hacerlo nos deberíamos de asegurar con esto ¿por qué? para que no se nos salga absolutamente ningún tipo de pasa hacia los laterales entonces nos aseguramos siempre estas zonas ahí están para que no nos salgan de ninguna de las maneras y sobre todo están chiquititas ¿por qué? mejor así debería haberlo hecho antes, ¿verdad? sí pero con las ganas de hacer el vídeo pues hemos pasado, la verdad no pasa nada corréis un poquito más rápido y ya venga listo empezamos el agujero del tirador no pasa nada si se tapa ¿ok? después lo desaparemos ¿vale? no hay ningún problema fijaros y para hacerlo más rápido lo hacemos con la parte más llana la parte más grande lo que pasa es que aquí tengo unos repositos todo lo que se vaya ensuciando por ejemplo la plantilla una vez utilizada no se puede volver a montar en otro lugar en el lateral porque está manchada en la parte trasera y eso puede provocar que manchemos zonas que no queremos hacer con relieve entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que utilicemos la plantilla con la pasta porque esto esto es una pasta fijaros esto es una pasta de reparación para cubrir agujeritos agujero de pared pero yo la utilizo aquí ¿por qué? primero porque me es más fácil de encontrarla y segundo es buenísima se adapta mucho y es muy muy flexible entonces nos permite trabajar muy bien este tipo de técnicas para quien no lo sepa está haciendo en relieve así que la que no sepa hacer está haciendo en relieve fijaros que facilito es aunque ya supongo que lo habréis visto en muchísimos tutoriales de YouTube bueno aquí yo aporto mi granito de arena eso es así y ahora vamos a seguir aquí abajo cuando terminemos aquí abajo lo sacaremos pero en vez de ir de aquí hacia abajo iremos de aquí hacia arriba porque si no meteríamos demasiado aquí dentro y no queremos eso solamente queremos rellenar estas cosas bueno otra cosa yo cuando trabajo con esta técnica las manos automáticamente parece que es la meta dentro del tarro ya lo veré cuando termine porque yo voy trabajando según voy viendo o sea no voy no voy mirando a ver si me mancho mucho o si me mancho poco no mira ven vienen mis manos cuando hago cursos me pasa lo mismo termino con las manos maquilladas y ahora más que nos queda un poquito de este eso es que queda muy poquito que no quiere rellenarse así así y ahora ya este este y este poquita cosa poquita cosa hacia arriba porque no quiere ay ay que no quiere no quiere entrar así cuando hacemos esto también para arriba lo que hacemos es retirar el sobrante ¿vale? y no pasa nada si se quedan unas líneas extrañas o raras no pasa nada después lo vamos a lijar un poquito para que tenga una superficie suave al tacto pero ahora mismo lo que necesitamos es rellenar todos y cada uno de nuestras aberturas de la plantilla habría por no más fácil de hacerla seguramente pero como las que ya me conocéis por cierto hay vídeos divinos en mi canal así que todo aquel que quiera suscribirse por favor encantado y invitado está y ya sabéis podéis darle al like y lo mejor y más importante por favor compartidlo porque así llegarán muchísimas más personas y podrán disfrutar también y podrán saber cómo trabajar ¿ok? gracias mi nombre mi nombre es carmel ozano eso es vamos a quitarlo en un plis plas todo aquello que parezca que no está bien no pasa nada después lo alizaré bueno dejo esto aquí mis manos ya están manchaditas y ahora vamos a ver qué tal ha quedado vamos con mucho cuidadito uy arriba no se ha quedado muy bien aquí arriba pues nada tenemos que repasarlo un poquito y vamos a repasarlo antes de quitarlo porque es que si no eso es vamos a volver otra vez a intentarlo ahora sí ahora sí mirad qué bonito queda vamos a ir tirando muy poquito a poco claro la cinta de carrocero se queda en algunas zonas pegaitas y ahora vamos a dejarlo aquí con sumo cuidado cogemos una espatulita que tengo por aquí aquí está esto de aquí y lo que hacemos es que vamos a quitar estos perfiles que no pasaría nada porque después se van a cubrir igualmente pero para que lo hagamos bien desde cero siempre bien desde cero eso es quitamos esto quitamos esto y fijaos qué bonito queda ¿veis qué bonito queda? me encanta pero de verdad me gusta muchísimo así que vamos a seguir haciendo hacia el lado y hacia acá primero terminaremos toda la parte de abajo y luego hacia un lateral y luego hacia el otro cuando terminemos esto y se seque bien todo seguiremos la parte de atrás ¿vale? ahorita ahora vamos a utilizar una lija muy suave del grano 180 al agua para tener lo más suave posible el estarcido en relieve que hemos hecho nuestra textura porque lo que hemos creado aquí es una textura lo tocaremos y sentiremos que es muy suave aparte el trabajo posterior que se le va a hacer necesitará que esté mucho más suave de lo que está ahora mismo así que aprovecharemos para que sea en todos los rincones igual ¿vale? quitaremos todo el polvo muy importante y una cosita hay que hacerlo exactamente por todos los lados ¿vale? no se nos olvide ninguno incluso por la parte de arriba en esas esquinas superiores ha quedado tan bonito por todas partes que casi me lo he pensado es que me encanta la verdad es que el trabajo ha quedado verdaderamente bonito y ahora muy importante le vamos a dar un barniz en spray es un barniz mate y lógicamente hay que mover un poquito el tarro esto lo hacemos para que el uy siempre me pasa algo se me olvida siempre algo el hecho de echarle el barniz en spray es para sentar lo que es la textura porque ahora vas a recibir pintura pintura acrílica y es la mejor cobertura para que no absorba demasiada pintura solamente el ajuste necesaria esto solamente es para que se agarre bien la textura ok tened siempre en cuenta que es mejor hacerlo en spray que no con broche porque se quedaría en el recorrent hay que esperar el tiempo que nos marcan y ahora tomamos estos colores son colores muy suaves porque lo que queremos hacer es darle sensación de profundidad a nuestras preciosas flores hechas en acuarela os recuerdo que son de la marca cadena ya os comenté el número que era los colores los vamos a va a ir dando según los colores que tenemos en nuestras flores yo he utilizado un gris muy suave un verde turquesa super suave y un rosa casi color maquillaje esto es hasta que consigamos que tengamos la sensación de suavidad y de de y de inclinación hacia que nuestra textura se vea reflejada o sea no queremos apagarla queremos que se que aumente la sensación de ahí que tenga que ser muy muy suave seguidamente vamos a hacer solamente en los laterales dependiendo de la derecha o de la izquierda vamos a darle una suave línea en dorada solo en el contorno exterior de nuestra preciosa figura arabesca fijaros que lo hago super suave muy muy suave veis que da sensación de relieve pues eso lo haremos en todo el en todo el la mesita y los cajones lógicamente lo que son sus laterales pues sería una pena no hacerles algo así que he tomado el mismo dibujo arabesco y le voy a hacer con uno de los colores que he utilizado para hacer el lea la integración bueno ahora tomamos el dorado y vamos a dar pequeños toques dorados en algunos de los ángulos de la mesita siempre va a suavizar esas líneas también y las patitas pues también son pequeñas detalles así que tal de la Gracias por ver el video. 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 Y ahora utilizamos un barniz incoloro pero brillante. Queremos una sensación satinada como trabajo final. Ese es nuestro punto y final. Disfrutadlo muchísimo haciéndolo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.